Best ASMR Ever Ya, ya está. Ya amorcito, ya está. Ya puedes empezar. ¿Ah, ya está bebé? Ok. Ok, vale. Empezamos entonces. Así es. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de su canal favorito, Best ASMR Ever. Esta es una nueva sección que hemos creado para ustedes en donde les contamos todo, sin filtros. Así es chicos, somos Toto y Tati y como ya saben, este es el segundo episodio de esta sección que va a tener una temporadita de seis episodios donde vamos a estar respondiendo todo sin filtro. Y la pregunta que vamos a responder hoy es, si han visto el título ya saben de qué se trata, si Toto y Tati son pareja, si nosotros somos pareja. ¿Tú qué opinas bebé? Creo que es una cuestión importante responder esto, mi amor, porque nos lo han preguntado muchísimo. Así que, ¿quieren enterarse? Quédense a ver este video. Así es. Oye, no olvides colocarte audífonos para disfrutar de la experiencia completa. Ok chicos, la pregunta de Toto y Tati, si son pareja o no, empieza primero con qué tan bien nos llevamos nosotros. O sea, en mi opinión, Toto y Tati se llevan bien. Yo me llevo bien con Tati porque de hecho la conozco hace bastante tiempo. Hemos tenido cosas buenas, malas, más buenas que malas. O sea, y las malas ni siquiera es que sean malas en realidad como tal. Es más, ni siquiera me acuerdo. Entonces, yo supongo que han habido momentos así. Pero en sí nos llevamos bien. ¿Tú qué opinas, Tati? Sí, es verdad. Tati y yo nos conocemos amigos y ya este año son 10 años de conocernos. Sí, nos conocemos hace muchísimo tiempo. Como dices Toto, hemos pasado de todo juntos, en verdad. Hemos trabajado juntos, en equipo, desde la universidad. De hecho, desde el primer ciclo, nuestros primeros trabajos los hicimos juntos, en grupo. Y desde ahí trabajamos juntos porque tenemos súper buena química, trabajamos muy bien, tenemos buenas ideas, funcionamos bien juntos. Funcionamos bien juntos. Así es, así es, chicos. Hemos trabajado varias cosas. De hecho, desde el primer ciclo de la universidad hemos hecho trabajo juntos. Desde ahí creo que imparables. Muchos, muchos trabajos hasta terminar la universidad, hasta ahora y todo, ¿no? Entonces, hemos formado un buen equipo. Hemos formado un buen equipo y no sabemos qué nos trae el futuro juntos trabajando o así. Bueno, igual, de vez en cuando también, no solamente es que hagamos trabajo juntos, sino también nos enviciamos juntos, paramos jugando videojuegos juntos. Así es. De hecho, si ustedes ya han visto el video de 50 cosas sobre Toti y Tati, saben un poco más sobre nosotros, sobre nuestra relación, sobre nuestros vicios también, saben sobre los juegos que jugamos de vez en cuando. Y, pues, sí. Así es, así es. Así es, chicos. No, de hecho, este, bueno, aprovechamos este espacio para contarles que si todavía no han visto el video de 50 cosas sobre Toti y Tati, sobre nosotros, lo van a encontrar no en este canal, sino que lo van a encontrar en el canal Toti y Tati, que existe por ahí. Así es. Bueno, si buscan en YouTube 50 cosas sobre Toti y Tati, van a poder enterarse de más cositas. En fin, sigamos, sigamos, no, 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 no. Sí, exacto, exacto, exacto. Ok, bueno, tal vez sería importante responder, creo yo, qué me gusta de Toto, a mí. Bueno, a mí me gusta mucho de Toto, que es una persona muy creativa, es una persona sumamente creativa, es muy noble, en verdad, es muy noble, es una persona muy noble, muy, muy buen amigo y, pues, qué más, qué más, qué más. En general, nada, yo lo quiero mucho a Toto, muchísimo. Esa cara, qué buena. Sí, me da risa porque sé la cara que estás haciendo en la vida real, pero el filtro no la capta. Sí, 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 sí. Bueno, este, ¿qué puedo decir yo sobre Tati? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, obviamente me cae muy bien Tati. ¿Qué me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta de Tati? Bueno, me gusta mucho su, el empuje que le pone a las cosas, el, el, bueno, uno que me enseñó muchas cosas, me enseñó muchas cosas en el trabajo y me gusta bastante su, su terquedad, o sea, creo que somos muy compatibles en cuanto a que a veces queremos lograr algo y nos ponemos la meta y somos tercos, o sea, se combina mucho nuestra terquedad para poder hacer algo realidad, ¿no? Algo posible. Sí. Eso creo que es muy chévere. Entonces, eso es lo que nos hace compatibles, mucho, muy compatibles y es lo que más me gusta, ¿no? Aparte, pues, todo lo que hablamos, aunque a veces ambos somos personas que por ahí se nos podría considerar, o a veces nosotros nos consideramos un poco cerradas, creo que a veces salen cosas, conversaciones muy, muy interesantes entre los dos y estamos para apoyarnos, creo que eso es importantísimo. Sí. Y, y bueno, pues chicos, hay obviamente muchas más cosas, pero en general, yo también quiero mucho a Tati, nos llevamos muy bien y me gustaría hacer muchas más cosas, más cosas, igual, ¿no? Más adelante, no solamente con este proyecto, sino alguna otra cosa por ahí. Porque tenemos muchas cosas pendientes, de hecho, pero, bueno, hay muchos sectores, pero, pero nada, ya, ya no sé qué decir. Ok, chicos, después de esta, este momento relativamente feeling, no tan feeling, pero relativamente feeling, pues, ¿qué, qué, 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 no sé, qué Toto, qué quieres, este, este, ¿qué más? ¿Qué, qué, 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 qué más? ¿Qué más? ¿Qué me lo puedo decir? Este, por ejemplo, alguna pregunta muy relacionada a esta relación de Toto y Tati, que han hecho bastante, es este, o sea, a veces han preguntado qué relación hay entre los rolepages que escribimos, por ejemplo, de mejores amigos que se enamoran, o tu mejor amiga se te declara, tu mejor amigo se te declara, y hay preguntas como que es algo que les, que, que les ha pasado, que les pasaría, que les gustaría que les pase, ¿qué relación hay de eso con la vida real, no? Bueno, les contamos que los roleplays están basados en hechos reales, no, mentira, bueno, ya les hemos comentado antes que los roleplays en realidad están hechos en base a fantasías, ¿no? A lo que tal vez nos hubiera gustado que pase en algún momento, o nos ha pasado en algún momento, o cómo nos hubiera gustado que sea lo que nos pasó realmente, es como un what if, o sea, nace un poco de lo que creo que cada uno de nosotros queremos, ¿no? Claro, claro, bueno, o sea, en el fondo de nuestros corazones. En el caso de los guiones, este, bueno, que yo he escrito de repente relacionado a eso, bueno, como dice Tati, nace de, nace de esta fantasía, de esta, de este momento ideal, sobre todo, ¿no? Pero es eso, ¿eh? Es eso, o sea, es imaginarse y ponerse en una situación como tal y ver cómo sería, cómo se desarrollaría la situación de manera perfecta, ¿no? Así en el caso de que se ve. Pero bueno, o sea, siendo más directos, siendo más directos con la pregunta. Claro, es una situación ideal en el cual todo es ideal, o sea, realmente es la chica que te gusta, pero que es tu amiga, y cómo se, cómo te gustaría que pase eso, ¿no? Que a mí me pase, que a nosotros nos pase. Claro, exacto. Es poniéndonos en un mundo ideal. Ah, me están llamando como siempre, ya. Perdón. Así es, chicos. Entonces. Estoy cotizado. No, es el, son los bancos, este, esas cosas que no dejan de llamar. Es que estoy endeudado, no, mentira. Es porque quieren ofrecerte tarjetas, cosas así. En fin, chicos. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ya. ¿Por qué hablamos tan frescamente de esto? A ver, esperen, déjenme ver la lista de preguntas. Nace la pregunta, pues, ¿creen que se verían bien juntos ustedes? No lo sé. No lo sé, la verdad. ¿Ustedes qué dicen? Pégate. Pégate, pégate. Sin que me corte la cámara. Pégate. Pues esto. Qué buena. Bueno. No sé, ¿ustedes qué dicen? Así que, bueno, nada. La pregunta cae de madura, ¿no? ¿Somos pareja? Bueno, muchos de ustedes ya lo saben, lo decimos siempre. Somos una pareja de muy buenos amigos. Topi y Tati no son novios. Así es. Somos una pareja en la cual ambos nos hemos mandado a la friendzone de manera mutua. Así es. Así es. Así es, chicos. Somos una pareja de amigos. Somos una pareja de buenos amigos que nos hemos visto en diferentes situaciones. Nos hemos visto, nos hemos visto con parejas. Nos hemos visto, o sea, nos hemos visto en muchas, muchas, muchas cosas que nos han pasado juntos. Y hemos fluido, nos hemos llevado muy bien. Pero es eso, es eso. Somos grandes amigos que nos llevamos bien. Y qué más, pues, qué más, qué más, qué más. Qué más, qué más. Bueno, alguna vez hemos sido pareja, nunca hemos sido pareja. Siempre hemos sido amigos desde que nos conocemos. De hecho, hemos formado una amistad muy bonita, muy chévere. Y nada, ¿qué ha perdurado hasta el momento? Ha tenido sus momentos cálidos, fríos, por así decirlo. O sea, hemos estado en algunos momentos más cercanos, en otros un poco más alejados. Pero siempre manteniendo la amistad, ¿no? Sí, chicos, han habido momentos en los que hemos, no hemos hablado por bastante tiempo. Claro. Este, porque dice que Toto se va, dice Tati. Sí, pues, es verdad. Toto se vota, Toto se vota y se va. No, no me voto. Con sus nuevos amigos. Sí. No me voto, no me voto. Solo que, ah, son muchas cosas, pues. Ay, sí, ay, sí. Pero ya, pues, uno aprende, uno aprende a valorar este. Te llamas las amistades. Otra llamada. Oye, dile que déjeme llamarte, pues. Rechazado, ya está rechazado. Ok. Ya lo rechicé. Y nada, pues, alguna vez nos hemos gustado. Como les decimos, chicos, creo que desde un inicio ambos nos mandamos a la Frenson. Nos hemos conocido, como dijo Toto, en diferentes situaciones. Por ahí que cada uno con pareja. Por ahí que hemos estado ambos solteros. Por ahí que etc, etc. Pero siempre hemos estado mutuamente en la Frenson. Así que, sí. Así es, chicos. Y nada, pues, o sea, desde el inicio. Desde el inicio, el momento en el que yo conocí a Tati fue un momento de pánico mío. Porque yo estaba, este, no tenía grupo para hacer este, para hacer algo. Entonces me acerqué con otra amiguita que había conocido. Y de pronto, este, oye, ¿puedo estar con ustedes? Y ya, así como que nació todo. Así es, así es. Desde que hicimos ese primer trabajo juntos ya no hemos vuelto a trabajar separados, digamos. Así. Y Tati me plantó la primera vez, me acuerdo. Pero bueno. Bueno, eso es en otro video, ¿ok? Ok, eso va para otro video. Esa es otra historia. Ya muchos de ustedes la conocen. Esto es un dramático. Sí. Pero ya saben, si tienen esas dudas, también déjenlas abajo para saber. Ok, chicos. Sí. Y nada, pues. Eso sería todo. Bueno, ¿seríamos pareja? ¿Quién sabe? ¿Por qué no? La verdad no sé si nos llevaríamos tan bien como pareja. Sinceramente. Nos llevábamos muy bien como amigos. No creo que nos llevaríamos mal tampoco, pero... Sí, sí. Yo creo que un poco complicado. Un poco complicado este... Porque tenemos nuestras cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, supongo que igual. Supongo que también cada pareja debe tener sus cosas. Ajá. Buenas, malas. Ya cuando pasas una etapa de enamoramiento, vas descubriendo más cosas de la pareja. Ya la parte real, digamos. Sí. Entonces, ¿serían o no pareja? O sea, nadie sabe qué pasa en el futuro, pero la verdad es que en la actualidad y todo esto, somos muy buenos amigos y pues bueno, o sea, estamos, al menos considero que los dos estamos contentos de esta forma y listos para seguir haciendo más cosas juntos. Más guiones, más ideas. Para ustedes, chicos. Así que nada, este ha sido el video de hoy. Esperamos que sus dudas hayan sido resueltas. Ha sido sin filtro. Les hemos respondido todo desde el fondo de nuestros corazones. Sin tapujos, sin mentiras, sin nada. Así que, pues nada, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Así es. Así es, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Y ya saben que se viene la próxima semana un nuevo video de Chismesito. Y también, si no han visto el video Chismesito de la semana pasada, pueden verlo también aquí. Seguramente va a aparecer. Es un gran Chismesito. Y ya estaremos contándoles más cosas sin filtro. No se olviden de seguirnos en Instagram. No se olviden de ir a Discord. Y bueno, dejarnos sus comentarios porque eso a nosotros nos indica que están aquí, presentes, acompañándonos en este proyecto. Así es, chicos. Déjenos su rico like. Y ya saben que, si tienen alguna posibilidad de apoyarnos por fuera de YouTube, está nuestro Patreon. Tenemos un Patreon. Le dejamos el link en la descripción. Y si han llegado hasta aquí, dejen en los comentarios Tati y Toto. No, no sé qué decir, amigo. Tú eres bueno con la frase. Yo sé, yo sé. Sí, sí, yo sé, yo sé. Ya, si han llegado hasta aquí, si han llegado hasta aquí en los comentarios, dejénos su opinión de... Pueden responder de dos formas. ¿Harían bonita pareja? O, chicos, queden si sean unos buenos amigos. Algo así, chicos. Algo relacionado a qué opinan sobre lo que les hemos hablado. O sea, cuéntenos si haríamos o no bonita pareja. Nada, espero que les haya gustado. Y ya le damos fin a este video. Así es, chicos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Cuídense mucho. Un besote. Bye, bye. Tome ya, Wita. Adiós. Bye. Ya corta, Karine. Y 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 ya corta, Karine. Gracias.